Trece minis eléctricos sustituyeron a los toros en un peculiar encierro previo a San Fermín. Los coches realizaron el mismo recorrido que horas más tarde harían los astados, mientras los corredores les animaban hasta llegar a la Plaza de Toros de Pamplona. El Kia Sportage Feb híbrido enchufable es el más potente de la quinta generación del modelo con 265 caballos, transmisión automática de 6 velocidades, tracción a las 4 ruedas y una autonomía en modo eléctrico de hasta 70 kilómetros. Sin duda unas cifras muy interesantes para el buque insignia de la nueva gama Sportage, lo que se suma al amplio equipamiento en seguridad y entretenimiento y a su nuevo diseño. San John ha puesto toda la carne en el asador con la quinta generación del Rexton. El exterior luce un diseño más conservador que en los anteriores modelos de la marca, lo que capta la atención de más potenciales clientes. La calidad del interior y su amplio equipamiento son dos de los puntos fuertes del nuevo Rexton. Pilotos y aficionados se dieron cita en el trazado francés de Le Mans para disfrutar de la décima edición de Le Mans Classic, una cita bienal en la que participan modelos de competición fabricados entre 1923 y 1980. Le Mans Classic es una carrera hecha, evidentemente, para pilotos que quieren regresar con sus coches a los momentos de gloria de 1930, 1950, 1980, etc. También es una prueba, un encuentro que hacemos para todos los apasionados del automóvil. Tenemos 700 coches de competición, pero también hay 8.000 coches de colección, expositores... En definitiva, es una gran fiesta del automóvil para los apasionados del automóvil. En este tipo de carreras, todos los participantes son aficionados al automóvil, aficionados al automóvil antiguo, deseosos de disfrutar de una conducción como se hacía antes, con el deseo de recrear sus coches antiguos y servirse de ellos para disfrutar, sin querer buscar ningún tipo de campeonato o de ningún premio económico. Una competición muy especial que nuestro director Fernando Gómez Blanco ha podido vivir desde dentro y nos contará la vuelta del verano. El circuito Madrid-Jaram Arrace acogió los BMW M Track Days, un evento muy exclusivo para los clientes de la firma alemana. Donde pudieron poner a prueba toda la gama M acompañados de un instructor. Siendo una jornada en la que, además de mejorar su conducción, permite sacar el máximo partido a los modelos más deportivos de la marca, en un entorno seguro. Entre las actividades, el drifting también fue protagonista, poniendo a prueba las bondades de la tracción total MX Drive. El renovado C5 Aircross de Citroën ya está aquí, con un diseño frontal más refinado, en el que las luces LED se integran en la nueva parrilla. En el interior destaca la nueva pantalla táctil de 10 pulgadas y aspecto flotante, que sustituye a la anterior de 8. Está disponible con una mecánica diésel y otra de gasolina que entregan 130 caballos. Además del híbrido enchufable con una potencia combinada de 225 y un consumo mixto homologado de 1,4 litros cada 100 kilómetros. Desde su creación a mediados de los años 90, el Museo Guggenheim supuso una revolución para la ciudad de Bilbao, albergando en su interior exposiciones de todo tipo. Una de ellas es Motion Autos Art Architecture, una de las exposiciones sobre el automóvil más relevantes de los últimos años y que más visitantes está teniendo. La Bilbao supone un gran impulso por varias razones. Primero, porque es una parte de nuestro segmento de promoción y trabajo más importante, que es el turismo urbano, que representa el 20% de Euskadi. Segundo, porque tiene una proyección internacional y nos ayuda a recuperar el turismo que más ha sido perjudicado durante la pandemia, que es el internacional, que representa el 40% en Euskadi. Y tercero, porque apoya lo que es nuestra estrategia de turismo sostenible y de que los flujos recorran todo el territorio. Comisariada por el arquitecto Norman Foster, automóvil, arte y arquitectura se dan la mano en los distintos espacios y épocas del tiempo. Un recorrido por casi 200 años de historia, en el que también se abordan temas del futuro más próximo, como la electrificación o cómo hacer de la movilidad urbana una forma de transporte sostenible. Opel ha desvelado la versión Sports Tourer de su nuevo Astra. Una variante familiar que llegará a las calles en otoño y que desde 2023 contará con una mecánica 100% eléctrica en su oferta. La capacidad del maletero de este modelo, uno de sus puntos fuertes, llega a los 600 litros. Os contaremos más detalles a la vuelta de verano. Martin Seix se mostró implacable en la prueba de Letonia del Campeonato Europeo de Rallies, una de las más duras del calendario, donde la lluvia no dio tregua exigiendo el máximo a los equipos. Los españoles Efreni Arena y Sara Fernández terminaron segundos al volante de su Skoda Fabia Rally 2 Evo. El podio lo cerraron Tom Christensen y Andreas Johansson. Cerdeña acogió las dos pruebas de la Xtreme Island Prix. En la primera, Sara Price y Kyle LeDuc del equipo Ganassi Racing fueron primeros, seguidos de Tamara Molinaro y Timo Schader del Sheet Energy. Y Micaela Alin Kotulinski y Johan Kristofferson del Rosberg X Racing, que fueron penalizados pasando a la tercera posición, tras embestir violentamente a Carlos Sainz, provocando el accidente que dejó fuera al español. En la segunda carrera, la primera posición fue para el equipo Rosberg X Racing, mientras que el equipo X44, formado por Cristina Gutiérrez y Sebastián Loeb, terminaba en segunda posición. El tercer escalón del podio fue para Cathy Munins y Timmy Hansen del equipo Genesis Androity United. Por su parte, Carlos Sainz y Laia Sainz terminaron cuartos.